Bueno, hoy vamos a soldar una controladora de vuelo. He elegido esta, que es sencilla, la Sparrow W2 o W3, según la veáis. Es del FIRC, la he utilizado en varios sitios y estoy contento con cómo funciona. Y es relativamente muy barata. Bueno, normalmente vosotros, los que vuelan y nunca han puesto controladoras de vuelo y quieren pensárselo con OSD y FPV, pues tienen su SC, que es el control de motor y la batería, pues que conectan directamente una cosa con otra y a volar. Aquí lo que vamos a hacer, pues es un puente. Vamos a meterla antes entre el SC y la batería, pues nos vamos a meter por la controladora de vuelo. Y en la controladora de vuelo, pues le tendremos que poner, pues después las salidas de los alerones, que van a ser, pues cuatro, que son las fundamentales que tenemos. De momento vamos a empezar, pues haciendo la parte del puente. Bueno, para aquellos que no tengáis muy ducho lo de soldar, pues bueno, yo os cuento un poco lo necesario que vais a necesitar. Bueno, yo veo menos que un gato escayola y tengo, pues unas gafas, que como veis, las pongo en la cabeza y así me puedo acercar y ver perfectamente. Porque para soldar hay que ver. Después tengo, pues, un soldador que, si veis, pues aquí yo, es uno que es un poquito más o menos potente, que es este, el T12952, que, bueno, pues tiene, entre otras cosas, pues que no se mantiene a una temperatura alta cuando estoy parado. Vais a necesitar, pues, pues, el estaño, que yo os recomiendo, pues eso, un milímetro aproximadamente, aproximadamente, eso está bien. O bien algo para limpiar las puntas, o bien las esponjillas estas que vienen, pues la mojáis con agua y así podéis limpiar la punta del soldador. Bueno, este soldador cuando lo saco, pues se pone, pues, a 300, 320 grados, que es lo que yo utilizo para 320 o 330. Bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiar la punta. Como veis, les pongo la punta todo alrededor y le pego un repaso para que quede limpia, pero con el estaño. Después tengo un pulpo de estos para conseguir conectar, coger las cosas que no se me muevan mientras sueldo. Bueno, esto lo vamos a quitar, que son lo que viene con la controladora de vuelo. para poder trabajar y luego lo utilizaremos. Bueno, yo utilizo también o flus, que es como un ácido que mejora, pues, la adherencia en el soldado, que esto se echa, pues, antes de soldar, veis que es como un líquido. O bien podéis utilizar la pasta de soldadura, que es esto, pues, que lo cogéis con un palito y lo podéis poner. Bueno, pues, además de eso, yo lo que he cogido es, pues, estos cables de silicona, que lo podéis comprar, que es el mismo cable que viene con las baterías y con los SCs. Yo miro siempre el tamaño que tiene el cable en el que sale la batería y este, por ejemplo, lo pone por aquí, pues pone 14AWG. Pues el 14AWG, pues, es el mismo cable que sale de la batería y del SC. Lo podemos hacer también siempre que sea el número más pequeño. Más pequeño el número, más gordo es el cable. Bueno, y lo que tenemos previsto, pues es, como vamos a conectar la batería en este conector, pues necesitamos dos conectores XT60, que si necesitáis otro tipo de conector, pues lo ponéis. Estos conectores, pues, la parte redonda siempre es el negativo y la parte cuadrada es el positivo. Esto para que lo tengáis en cuenta y no la líéis. Entonces, vamos a empezar, pues, soldando nuestros conectores. Los conectores ahí. Lo pongo el conector aquí. Me cojo, por ejemplo, este le voy a echar pasta. Le cojo, le pongo pasta de soldadura por los laterales. Y vamos a ver qué tal sale. 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 Bien, una vez soldado Lo que le vamos a poner es un protector Lo tengo negro Lo ponemos Del que haya Y ahora con la llama Lo caliento, tened cuidado que no de la llama en la parte roja de arriba Porque se pone negro Entonces hay que darle con la parte azul Bueno, y ahí lo tenemos en nuestro conector de la batería Por otro lado, o bien lo cortamos con este aparato que tengo yo aquí Que tampoco hay que tener de todo Pero vamos, esto se corta bien y es barato Pero alicates, las uñas Lo que queráis A esto le vamos a dar un poquito De soldadura Para que no se nos vayan los pelos Si no le doy flux Cuesta más El calentarlo A ver si le doy un poco El que se una Porque tengo que calentar el hierro a la temperatura del estaño Si le doy un poco de pasta Por ser más rápido Ahí tengo una bola Vale Entonces Ahora nos tenemos que fijar Como esta es nuestra entrada de la batería Porque hemos quedado que la batería tiene esta posición Pues como es nuestra entrada de la batería Tiene que quedar Lo vemos en nuestro Esto, la placa como va a quedar Lo veis en las instrucciones de todas maneras Y como veis Aquí vamos a poner esto Así Lo veis que lo vamos a poner aquí encima Los tornillos Esto quedará tapado ahí Y quedará metido Y aquí pone bad Y ahí ground Pues el bad Es Este Y este es el ground Que quiere decir Que el positivo es este Y el Tierra Que es el negro Es compartido Ahí Vamos a ver Así Para que no se mueva Siempre con un poco de estaño Se suelda mejor Es que lo deshago todo Y tachado Ahí está bien pegado Que se me quede bien deshecho Cuidado Cuidado que no toque Y ahí está A ver Si a gusto Ahí está bien deshecho Ahí está Que tengáis la seguridad De que no toca Positivo y el negativo Porque si toca Si toca el positivo y el negativo Tenemos fiesta Bien Bueno Pues ahora vamos a hacer Lo que es la salida Al SC Que es Lo mismo Pero con el Conector Para conectar Nuestro Recordaros Que lo tenemos Pues igual Este Va a salir de aquí Y bueno Vale Y bueno Subtítulos I Bien Y Bien 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 Voy Bien 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 Señor Ning Bien Bien Bueno, ahí lo tenemos. Otra vez nuestros protectores. Bueno, aquí tenemos ya nuestro puente hecho. ¿Veis? Bueno, ahora tenemos estos conectores. Bueno, pues se llaman, no me acuerdo cómo se llaman, son de 2,54 milímetros. Me parece que tienen de separación entre unos y otros. Bueno, y con nuestros conectores y viendo los símbolos que vamos a poner, que esto nos vale de guía. Vamos a ver, lo que veis que tenga, voy a poner, voy a coger esto. Lo que veis que tenga la G es ground, la B es batería directamente. Siempre y cuando, porque este después tiene un clip para poner de la batería, ponerle un clip para que la batería vaya directamente aquí. Entonces, como vaya directamente la batería al OSD, yo tengo, pues, una costumbre, que es poner, pues, un condensador. Un condensador es una cosa tal que, una cosa así. ¿Vale? Entonces, estos condensadores, lo que hacen es como aguantar la... Vamos a ver cómo lo cuento. Como si... Vamos a hacer como si fuese una presa, que salga siempre en la misma caudal de agua. Esto lo que hace es llenarse o vaciarse de potencia o de voltaje y vaciar siempre el mismo caudal. ¿Vale? Es como un regulador de caudal. Estos reguladores de caudal, pues, se ponen o bien a la entrada de la batería o bien a la salida del ESC. El que más ruido suele hacer es el ESC. Ruido quiere decir que, pues, esas fluctuaciones hacen que en el OSD, en la pantalla, cuando veamos, veamos unas rayitas que pasan. Bueno, estos, pues, van con UF. El UF, este, pues, debe ser el caudal que puedan aguantar. Y después tienen los voltios. Siempre tenemos que poner bastante por encima. Pues, yo voy a poner aquí un 4S, que son 16 voltios. Pues, le pongo que este cacharro va ante 35. 35 voltios porque los picos y todo esto, en electrónica, pues, son altos. Y después, ¿cómo se pone esto? Pues, como veréis, aquí tiene dos patillas. Una patilla es positivo y otra patilla es negativa. ¿Cómo lo sabemos en este caso? Pues, vamos a ver. En otros viene, que es más claro. Este, por ejemplo, es igual de 35.100. En este viene aquí un menos, que es la patilla corta. Pues, en este viene esto, que es la patilla corta. Siempre la patilla corta es el menos. Quiere decir que es el ground. Y voy a poner este, que es de Sancho. Bueno, entonces, esto lo tendré que poner aquí, así. Me tiene que cerrar después la tapa. Entonces, lo voy a poner de manera que no se pueda nunca tocar. Más o menos, esta es la posición buena. Y, pues, cortaré las patillas una vez puesto. ¿Vale? Esto tener en cuenta, pues, que si yo toco esto mientras estoy soldando, pues, me quemo. Entonces, lo suyo es que lo coja así. Vale. Negativo y positivo. Importante. Esto, vamos, es opcional. Vamos a decirlo que es opcional y recomendable, pero no totalmente necesario. No toque con nada. Ahora, que no esté suelto. Y que después nos entre la tapa. Entre la tapa. Yo creo que sí. Así tenemos suerte. Bueno, y ahora vienen estos cacharritos. Estos cacharritos, pues, como veremos aquí, pues, yo lo voy a poner el negro para tener una... Lo puedo poner como quieras, después de lo que tienes que acordar. El negro le pongo el ground. Y el... Lo que sea un batería y cinco voltios. Pues esto que son batería. Y cinco voltios. Lo voy a poner en rojo. Y todos los demás, los canales. Está ahí ground y cinco voltios. Y el RC, el RX lo pondré en blanco. Simplemente para saber cuál tengo que poner. Rojo, blanco o este. Pues entonces vamos a empezar. Blanco. Le voy a poner, como hemos dicho, hasta aquí. ¿No? Lo mido. Mira. ¿Ves cómo queda ahí? Hasta ahí. ¿Y esto cómo se corta? Pues se pone así. Y hay veces que sale bien. Y otras veces que sale peor. Hasta ahí. Rojo. Pues le pongo ahí. Y lo mismo. Corto. Por ahí. Negro. Pues le pongo ahí. Y lo mismo. ¿Ves? Ya he puesto estas tres tiras. Y ahora aquí tengo arriba del channel el uno al cuatro. Pues estos se lo podría haber puesto todo seguido. Ahí. Después tengo estos dos que son ground. Estos dos que son positivo y negativo. Ese me queda pegado. Y estos cuatro pues que son el RC, el map link, que ahora lo veremos. El RX y el TX. Que ahora veremos para qué sirven. Bueno. Y de momento vamos a dejar estos. Estos que tenemos aquí. ¿Ves que lo he colocado muy bien? Ahora cuando le dé la vuelta, pues al de por abajo se van a caer todos. Entonces tengo yo estas tiras que son de pegar en el este. Que lo que hago es la pego encima. Y ahora me da esa mierda. Pero la vuelta sí. Me busco un sitio. Voy a ponerlo un poco en alto. Y aquí tengo todos nuestros pines. No hay ninguno que se haya ido de madre. Ahí. Tantos más o menos rectos. A lo mejor se me ha torcido alguno. Pero vamos, que después como son varillas, pues se pueden doblar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es, lo primero. Bueno, o flus. Le voy a echar el flus, para que veáis. Ahí. He hecho el flus a todo. A ver si se está quietecito. Venga. Vamos a ver. Empezamos desde el principio. Y por un lado pongo. El soldador. Y por otro, ¿veis? Y haciendo una bola. Limpio de vez en cuando, para que no se me junte la bola. Y así todo. Bueno, ahí está. Nos ha quedado todo colocado. ¿Cómo se hace esto? Pues a base de práctica. No hay otra. Entonces, yo os recomiendo compraros unas placas de prueba, que hay, que tienen muchos pads, para soldar. Y cuesta dos euros. Y practicáis ahí para que os quede la bolita. Para que practicáis para que no se os junte. Siempre si os junta alguno con otro, pues podéis utilizar, pues o bien, estos perfiles de cobre. O bien, esto que parece una tontería, pero funciona muy bien. Que es, simplemente, se carga así con aire. Y cuando está caliente, le das y absorbe. Y lo chupa al cacho que tenemos. Pero bueno, eso es práctica. Vamos a ver. Ahora aquí tenemos, estos los tenemos aquí. Y ahora tenemos todos estos aquí. Estos de aquí, que son los seis. Pues tienes ground, lo que es batería. Le vamos a poner estos últimos, los vamos a poner todos blancos. Así que tengo tres blancos. Y lo voy a poner así. Tres blancos. Al revés. Tres blancos. Hemos dicho, los tres siguientes rojos. Y los tres siguientes negros. Vale. Ok. Y negros. Bueno. Voy a poner esto aquí. Esta tapa, tapita. Ponemos encima. Sujeto aquí. Para que se me vaya. Y un poquito ahí de... Para que pegue bien. Ahí. Y el ataque. Bueno, ya tenemos nuestra controladora de vuelo montada. Esto es lo fundamental. Ahora le vamos a poner las tapas. Que para poner las tapas, pues sacamos... Vamos a quitar esto de aquí. Sacamos nuestro... El resto de cosas que vienen dentro. Vale. Pues aquí tenemos. Bueno. Tenemos unos redondelitos. Unos tornillos. Y... Y lo que no tenemos es el destornillador. Y destornillador. Bueno. Esto tenemos una tapa que va por aquí debajo. Que esta tapa... Pues... Lo que tiene que dejar... Lo que deja... Lo que deja... Que es esto de aquí visto. Entonces... Por un lado... Tenemos... Esto que tiene que quedar... Ahí arriba. Vale. Ha quedado justito, justito. Ahí arriba. Bueno. Pues ese ahí arriba... Lo tenemos que poner... Con estos separadores. Y estos separadores para que no le dé nada... Eléctrico. Pues lo tenemos que poner... Pues con nuestros... Cacharritos estos. De plástico. Estos separadores van a atravesar la placa. Por lo tanto... Lo pongo... Ahí en el sitio más difícil. Lo voy a poner primero aquí. Voy a poner los tornillos. Termínate por aquí. Lo agarro para que no se me vaya. Y le pongo esto para otro lado. Bueno. Ahora los... Arandelas que son más... Largas. Es que hay unas más largas. Estas más estrechas. Pues esta la voy a poner aquí. Y ahora esto... Lo voy a meter... Lo voy a meter... Meto ahí. Y aquí está. Bueno. Como veis aquí sobresale... Sale. ¿Por qué? Porque tenemos que poner estos otros... Que vienen aquí. Voy a poner la tapa otra vez para poder sujetarlo. Ahí está la cosa. Venga. Uno ahí. Otro ahí. Otro aquí. Y otro aquí. Y ahora pongo esta tapa... Encima. Y pongo los tornillitos. Ahí está. Ya montado. Bueno. Y ahora que tenemos aquí. Pues tenemos... Vale. Un tornillo que sobra. Para luego. Y luego tenemos... El... El cacharro para la batería. Bueno. El cacharro para la batería... Si tú quieres coger... Por ejemplo. Ponerle... Un conector... Externo. Quiere decir que le alimente corriente... Desde otra batería. Por ejemplo. Eh... Al VTX y a la cámara. Pues lo que hacemos es conectar... El ground y el positivo este de aquí. Y esto quiere decir... Que le va a llegar a la cámara... Eh... A la cámara y al VTX... Lo que tú conectes aquí. Si conectas 5 voltios, por 5 voltios. Si conectas 7, pues 7. Ahora, si lo que quieres es que la batería... Que por ejemplo... Para que me han puesto esto. Para la batería entre por el positivo. Pues para eso te viene con este clip. Que este clip lo tenemos que poner entre estos dos. Y lo que estamos haciendo es... La batería traerla al positivo. Que es este positivo. Que es este positivo. Por lo tanto, estamos alimentando el VTX... Que es el transmisor de radio. Y la cámara con... El mismo... Con el... Con la misma batería. Bueno. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos... Del S1 al S6. Que son las salidas de nuestros servos. Salidas. Estas son salidas de la controladora hacia el avión. Entonces, aquí tenemos salida. Toda esta línea va a ser 5 voltios. Y toda esta línea va a ser tierra. Esta línea de 5 voltios no tiene ahora mismo 5 voltios. Está independizada de la batería. Entonces, cuando nosotros conectemos nuestro S6, sabemos que los hay dos tipos. Los hay los Oppo y los hay estos que tienen BEC. Un BEC es que además de salir... Entrarle... Por aquí le entra la corriente de la batería. Una vez que lo conectemos aquí, la salida del S6. Zoom. Lo conectamos aquí. Y una vez que conectemos la batería, va a salir por aquí la corriente. La va a medir aquí dentro. Y por aquí va a salir al motor. Pero por aquí van a salir tres. Uno que es el negativo. Otro que es positivo 5 voltios. Y otro que es la señal para que funcione el S6. Pues esto lo tendremos que poner en uno de ellos. Y con esto alimentamos los 5 voltios. Alimentamos todos los demás servos. Entonces, ¿cuál es el que tenemos que poner? Pues mira, esto está predefinido de la siguiente manera que lo veis en las instrucciones. El primero es para alerones. El segundo es para elevador. El tercero es para el acelerador. Y el cuarto es para el radar. O timón de cola. Y los otros dos, el 5 y el 6, son unos auxiliares que los podemos utilizar para lo que queramos. Entonces, este tendría que ir en el 3. Que hemos dicho que es el acelerador. Entonces, ahora mismo ya, además de tener el acelerador controlado por el S6 y la controladora, tenemos corriente en el resto de raíles de la controladora de vuelo. Ahora podemos conectar los siguientes. Vamos a ver. Nosotros tenemos, para saber, el return to home, ese famoso, vuelta a casa. Pues necesitamos un GPS. El GPS, pues lo normal es que sea este, un Betian, un BN220, que es pequeñito y sencillote. Este, y barato. Este viene con dos cables. Esto es que hay que comprarla aparte. Si lo quieres o no, es cosa tuya. Viene con dos cables. Los dos tienen el conector y hay algunos que tienen otro conector. Y otros que tienen para poner los dos, por estos, famosos. Entonces, aquí donde pone abajo G5RX y TX, por lo que tenemos que ver, es de nuestro Betian. Este, esto tiene las salidas, pues, que ponemos aquí. ¿Ves? Conecto esto aquí. Y esto tiene, pues, sus 5 voltios, su negativo, su RX y su TX. Entonces, yo conecto el negativo, ahí va, negativo aquí, a nuestra salida aquí, positivo de 5 voltios, a nuestra salida aquí. Y ahora miramos, que lo tenemos que mirar, de este del Betian, cuál es el RX y cuál es el TX. Como no me lo voy a cargar, si lo pongo al revés, pues lo voy a poner de momento así. Y, pues, si eso, si no funciona, lo pongo al revés. ¿Qué recomiendo yo con esto? Pues, darle unas vueltas para que no haya cables aquí, perdidos, de la mano de Dios. Le damos unas vueltas así. Que, bueno, cuando tengáis más tiempo, por el extra cliente. Y se nos queda un poco más decente. Bueno. Vueltas. Las darámos después. Vale. ¿Qué más tenemos aquí para conectar? Bueno, los que vengáis de volar aviones sin controlada de vuelo, pues, ahora ya con esto, pues, vais a poder controlar de vuelo ni OSD. Entonces, con esto vamos a poder tener. Si tenéis el receptor de la radio en PWM, en PPM, pues lo podéis conectar en estos canales que pone 1, 2, 3 y 4. Que son el 1, 2, 3 y 4. Que son las cuatro entradas que necesitáis para elevador, alemón, jab y acelerador. Que no es lo normal, que tengamos en PWM. Entonces, eso es que hay un canal por cada frecuencia. Si lo tenéis, un mando, pues, que tenga salidas. Que es lo normal. Que tenga salida, pues, S-BUS, I-BUS, Crossfire. Pues, todos esos van en el siguiente. Que es el G5 y RC. G5 y RC. Pues ya en el OSD lo marcaremos. El siguiente, este pin que hay aquí, es el MAPLIN. Es una salida de MAPLIN, que es telemetría en MAPLIN. Y, pues, ahora ya tenemos todo, ¿no? Ahora mismo, pues, ¿qué podemos poner aquí? Pues, podemos poner... Teníamos que poner la cámara y teníamos que poner el VTX. Pero eso lo haremos ya metido en el avión. Bueno, así de sencillo y de fácil. No hay más que explicar. Que os animéis, que esto... Pues, oye, la primera vez... Es un poco engorroso, pero... Después es agradecido, porque tienes el OSD. En el OSD, que es las letras que aparecen en pantalla, vais a tener. Velocidad, altura, distancia con respecto a casa. Los números satélites. Vais a tener, pues... No sé. Cosas que es que normalmente, pues, son importantes. Y después el RETURN TO HOME. Pues eso, dándole un botón que te vuelva a casa. O lo podéis programar para que, si pierdes señal del mando, el mismo avión se haga la vuelta y vuelva a casa. O sea, yo creo que eso... Simplemente con eso, ya merece la pena. Y esto, pues, cuesta 30 euros y un GPS cuesta 10. Ahora, pues, la ferralía para tenerla, pues, ya sabéis. Lo mismo que montar un avión. Mucho. Bueno, hablando de mucho. Mucho burro volando. Y me ha quedado un vídeo larguito. Pero bueno, lo cortaré en cachitos. Mucho burro volando. Animaros. Una controlada de vuelo cojonuda. Sí. Ya. Sí. Sí. Gracias.